y es transformado inmediatamente. Te doy, comparte qué pasó contigo cuando fuiste allá, a Seattle. Mi nombre es Néstor Muñoz Caballero, bastante conocido aquí en la ciudad de Santa María. Hermano de Roger. Hermano de Roger, tengo un gran amigo, amigo colega, abogada. Sí, efectivamente yo estuve en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, y mi hermano me invitó a un encuentro. Hoy, la verdad es que yo no conocía ni siquiera cómo saber leer la Biblia. Por tanto, esto yo no lo tiene dentro de su carrera profesional. Nunca había podido ir a la Biblia. Cuando yo voy a ese encuentro, Dios me da. Y aquí estoy para, testigo por ustedes, para que sepan que la verdad es que hay que buscar de Cristo. Hay que buscar de Jesús Cristo porque es el único que lo puede transformar. Hoy en día, yo soy cristiano, a mucho honor, y quiero compartir con ustedes que esto fue lo único. Pero bueno, gracias a todos. Si no quieren que Cristo lo toque, no se acerque a la Iglesia de las Américas porque lo toca. Y pueden pasear o vivirlos transformados desde la Iglesia de las Américas allá en cielo. Bueno, otro de nuestros ministros, nuestro hermano Clark, está en esta gira con nosotros. Y voy a pedirle que él les comparta en esta noche los saludos de ustedes más que todo. Saludos de Seattle, Washington. Y mi brother's already asked if you knew where it was at, so I won't ask that. Pero I want to tell you a story about how I got here. And I also want to tell you about the love that your brothers and sisters in Jesus love, and the people that love you. Y también quiero compartir a ustedes desde el amor que he visto aquí en Colombia. La historia para venir aquí tiene que ver con elección. A few weeks before I was came here, I was asked if I would like to go to Colombia. Me preguntaron si quería venir a Colombia. And so I said to my pastor, I will pray about that. Y le dije al pastor, voy a orar hasta el calcio. And as I went through several days of prayer and thinking about it, a lot of reasons came up why I should not come. There's a long way away. And it's hot down here. And I didn't know anybody. I can't speak the language. And I just had a whole raft of reasons why I should not come. And so I continued to pray about it. And I heard from the Lord Jesus. And he said, I want you to go and I want to break your heart for the love that I know for your people in Colombia. Y yo quiero que vayan porque quiero quebrantar tu corazón y que lleves mi amor a la gente de Colombia.